Hola, soy Chelo Margal. Hoy les voy a compartir una perlita que tiene como uno de los protagonistas al prestigioso actor Rodolfo Bevan. Bevan comenzó en el Teatro OV a fines de la década del 50, pero la fama le llegó a través de la televisión cuando lo reclutó Nené Cascallar para El amor tiene cara de mujer. Pero Bevan no era solamente una cara bonita. Bevan tenía un gran porte, una gran voz, una maravillosa dicción y logró al poco tiempo no solamente ser un galán sino un actor de prestigio que comenzó haciendo especiales para la televisión como Romeo y Julieta de William Shakespeare aparte de participar en las novelas de Nené Cascallar. En cine se destacó enseguida, hizo algunas películas menores, pero ya en la década del 70 se consagró como actor primero interpretando a Juan Manuel de Rosas y luego la gran oportunidad en la película de Fabio Juan Moreira, su gran protagonista cinematográfico. Bevan siguió trabajando mucho en televisión, en teatro, en cine un poco menos. Terminó su vida actoral junto a su compañero Alfredo Alcón, otro de los grandes actores argentinos, con filosofía de vida en la que participaba también Claudia Lapacó, su ex mujer. Bevan nos dejó hace poco tiempo, en el 2022, pero esta perlita que es muy simpática se refiere a Rodolfo Bevan y a Oswaldo Pacheco. Los invito a que me acompañen. Las perlitas de Margal Bevan vs. Pacheco El viernes 27 de junio de 1969 ocurrió un hecho inédito en la televisión. Otelo compitiendo en dos canales. En Canal 13, la adaptación de la original de William Shakespeare. Y por Canal 9, una versión humorística escrita por Cosentino y Petit. Canal 13 preparó una superproducción durante dos meses, en la que casi no dejó detalles librados al azar. En lo escénico, contó con el prestigioso escenógrafo mexicano Antón. En el vestuario, lo tuvo a vergar a Leumann. Aunque en este rubro recibió críticas un poco adversas, por considerar que el vestuario estuvo un tanto sobrecargado. En la traducción y puesta, contaron con el actor y director Miguel Bevan, padre de Rodolfo. Protagonista absoluto en su rol de Otelo. Los otros roles significativos estuvieron a cargo de Ana Marzoa, una actriz poco recordada en Argentina, ya que continuó su carrera en España. En el rol de Desdémona, su bella esposa, que desata los celos de Otelo. Y Miguel Bevan en el rol de Yago, quien es el encargado de conspirar y enfermar de celos al pobre Moro de Venecia. Esta superproducción fue presentada como el gran especial del año del prestigioso ciclo El Mundo del Espectáculo. Y comenzó a emitirse en el horario de las 21.30 con un gran caudal de audiencia. Pero media hora más tarde, en el horario de las 22, comenzó Viernes de Pacheco, que sin anuncios previos puso al aire El Morocho de Venecia de Consentino y Petit. Una parodia que casi 20 años antes había estrenado la compañía encabezada por Olinda Bozán y Mario Fortuna en teatro. Osvaldo Pacheco en el rol de Otelo, El Morocho de Venecia. Nada menos que Alberto Olmedo en el rol de Yago. Pero el dato más llamativo es quien interpretó a la bella Desdémona. Nada menos que Jorge Porcel. El resultado ganó Viernes de Pacheco por goleada. La crítica sobre el especial de Canal 13 tampoco tuvo piedad al momento de criticar el maquillaje de Rodolfo Bebán, al que denominaron como espantoso. E hicieron hincapié en los guantes negros que tenía puesto el actor, en vez de maquillarle las manos. Por la goleada en el rating y por las críticas al maquillaje y al vestuario, Canal 13 se planteó si valía la pena tanto esfuerzo. Afortunadamente entendieron que el prestigio no se lo quitaba a nadie y siguieron ofreciendo especiales de gran envergadura para un público tal vez no tan numeroso, pero fiel y agradecido. Hasta la próxima perlita de Margal. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale click a la campanita, compartilo para que los vean tus amigos y seguime también en Facebook y en Instagram. ¡Gracias por ver el video!